Toque, 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 aquí viene ese balón que se ha favorecido en el error del agua, Isco, viene por delante a Morata, busca bien en el desmarque a Morata, posición correcta, ahí está Morata dentro del área, le viene para taparse en Berge, continúa aguantando, balón para Isco en la frontal, lo puede haber dejado para Coque, busca el quiebre, balón de Isco dentro del área, dispara el gol, ¡qué golazo de Isco! ¡qué golazo de Isco para matar el partido para meter España en la finalísima, segundo gol en esta europea del malagueño! ¡Madre mía, qué golazo, Luis! Es otro jugador listísimo, que sabe ya dónde se encuentra, mira, el primer recorte y ahora ya termina, sabe que si quiere hacer otro toque para habilitarse mejor el balón, no le da tiempo, y la mejor opción es golpear así de rápido como ha golpeado, ¡pam! Es la mejor, va, increíble. ¡Madre mía, qué golazo! Vamos a verlo de nuevo repetido, ya digo, el segundo gol de Isco en este europeo, ya le marcó el otro día Holanda, el segundo gol por cierto, tanto Holanda, un auténtico golazo también en un servicio.